Soy de la ciudad, con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme hoy Silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente, que sabe valorar Que de turista en la capital, han sabido vagar Y lo ha carado al fin, la cruda realidad De respirar o sin, de llorar alquitra Y empiezo a envejecer Silbando, sudando de verdad He criado pa' toser Con mucha valiedad Y a dónde iré a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar de todos Pa' sentir lo mejor Me voy Volando por ahí Estoy convencido de irme hoy Silbando y sin rencor Estoy zafando del olor